Cuando faltan 5 segundos, tía. Opa, arranca. ¿Sabés quién va a ser la partida número 1? Y sí, obviamente. Se van a sacar chispas. ¡Ay, me voy a la partida 1! ¡No sabés, tía! La partida número 1. ¡Pando mejor centro turístico del mundo! Dice Eduardo Elena. Y dice Nequesaur que sus abuelos son uruguayos. Opa, mirá. Bueno, te cuento. Me voy a la partida número 1 porque están jugando Isa contra Eduardo Elena. Están jugando una siciliana, ataque Pricks, por lo que veo. Las blancas se tiran con un G4 salvaje. Salvaje. Contra la posición. ¡Opa! El blanco está abriendo toda la posición. Yo nunca había visto ese G4. Eduardo Elena se metió un G4 que uno dice ¿Qué es esto? Un ataque. ¿Querés? Y Isa le contesta ¿Qué querés? Ah, no. Isa va de blancas. Estaba diciendo al revés. ¿Qué zapallo? Bueno. Cuidado, eh. Isa, metió un G4 que yo no conocía, tía. Me sacaron. Me sacaron del tablero. Estas cosas que vos decís. ¿Qué pasa con esto? ¡Uh! Le ataca por todos lados. ¡Ja, que te digo! ¡Ja, que te digo! Tapa de peón. Salva. Come. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado que ese caballo ahí quedó en una posición rarísima. Quedó rarísima ese caballo ahí. Claro, no se lo pueden encerrar porque el caballo tiene C5. Tiene B6. Me quedé pensando si no había jugadas más fuertes por parte de las negras para aprovechar. Mirá dónde quedó el rey. Mirá dónde quedó el rey, tía. Esto es lo que no hay que hacer. Dejar al rey en el centro. ¡Es peligrosísimo! ¡Saludos de Bolivia, Daniel! ¡Bienvenido! ¡Daniel el jefe! ¡Atención! ¡Eso es un nick! Bueno. ¡Uy, uy, uy! ¡Le quiere comer la dama! ¡Le quiere comer la dama! ¡Y le comió la dama! ¿Llegaste a ver eso, tía? ¡La dama! ¡Le encerró la dama a Eduardo! ¡Ah! ¡Uh! No sé si la estás viendo la partida. Ah, sí. La estoy mirando, pero estaba mirando dónde estaba el rey y me perdí. Te perdí. Yo me perdí desde el principio, te digo la verdad. Por ahí te voy a compartir la pantalla porque esta partida la tenemos que ver de vuelta. Y quiero saber los comentarios de Eduardo e Isa. Esto fue un peón de rey, una defensa siciliana variante cerrada, donde las blancas aplican una especie de ataque pricks. Y tras los movimientos naturales, ¿no? Este, caballo F3. Las negras sacaron el caballito. El blanco jugó G4. Esta jugada me sorprendió. Porque normalmente no se hace por la debilidad de esta casilla, ¿no? Porque puede entrar por hack ahí, el famoso mate del loco. Pero está, mientras esté el caballo no pasa nada. Pero vino Dama C7 atacando el peón. El blanco jugó D4. Abrió mucho la posición las blancas. Abrieron mucho la posición. Jugaron alfil C5, que parece una jugada bastante buena. El blanco vino a defender. Y acá las negras se empezaron a meter en líos con Dama B6. Que al final me parece que les jugó en contra. ¿Por qué? Porque vino caballo A4 y amenaza al alfil y amenaza a la dama. La dama, conveniente, tiene que salir, sale con ganancia de tiempo. Las blancas juegan C3. Que es una jugada muy buena. Sigue creando la amenaza de caballo C5. Y se suma la amenaza a B4, por lo que estoy viendo. Las negras jugaron alfil por D4. Y tras alfil D4 tienen problemas con el peón de G7. Parecía lo normal comer acá, ¿no? Caballo por D4. Dama por D4. Y bueno, tratar de defender el peón de G7 de alguna manera, ¿no? Quizás con caballo F6 o algo así. Bueno, la cuesta es que la negra jugara un caballo F6. Y sorpresa. Jaque mate con tomate, pero no al rey. A la dama. ¿Qué me contás? Me dejó, me dejó. Viste cuando quedás así como diciendo, ¿Qué pasó con la dama? ¿Cómo quedó tan encerrada? Bueno, cosa de la apertura, ¿no? No tiene escapatoria. No tiene a dónde ir. Tiene que perder la dama. Y bueno, este... No sé si hicieron algún comentario, los compañeros. Voy a mirar los comentarios. A ver. G4 es una novedad, dijo Isa. Ah, mirá. Que estaba estudiando. Sí, Matías dice, ¿cómo la encerró? Me lo perdí, dice. Exacto. Mirá vos. G4 a mí no se me hubiera ocurrido en esa posición, porque da un pánico tremendo. Esto no es recomendable para menores de 10 años. No hagan eso en sus casas. Sí, sí. No traten de hacer lo mismo en su hogar. Exactamente. Así que, tía, vos no repitas eso, ¿eh? Por más que Isa juegue y gane, vos no hagas eso, ¿ok? Está bien. No debilites así el enroque. Bueno, se sumó más gente. Entró, mirá bien quién entró. La maestra nacional, Natalia. Nuestro 64. Acabo de verla ahí. Entró. Bien, bienvenida. Bueno, felicitaciones, nada menos que a Leo Vaz 1991. Leo Vaz está jugando el torneo y les cuento, clasificó a la final del campeonato uruguayo 2022. El campeonato absoluto de nuestro país, Leo Vaz está jugando en este momento y es el clasificado para esa final. Así que un abrazo grandote para el amigo Leo. Felicitaciones. Habría que poner alguna música. Sí, bueno, otro día. Aplausos. Dice, no me gusta el enroque. Que no le gusta enrocar, mirá vos. No le gusta enrocar a Isa. Según Fisher, decía que enrocar era una pérdida de tiempo. Pero está, por las dudas todos enroque. Costa Chess, ¿cómo estamos? Bienvenido. Dice, claro, estoy de acuerdo contigo, William. O sea, yo hago eso y estoy seguro que pierdo al toque. Así. Llego a ser G4 o soy boleta. Porque después hay que mantener un equilibrio en la posición que... Pero bueno, Isa lo hizo y con muy buen resultado. Esto me hace acordar a muchos sacrificios al mejor estilo tal. Que sacrificaba para... Y después engañaba a los rivales. Bueno, me parece que... Estoy viendo a Gonzalo con Ciro Killer. Ciro Killer que tiene pieza de más, por lo que estoy viendo. Si no estoy viendo más, tiene un alfil de más, ¿no? 3-6 peones contra 4. Y... Esa jugada no me gusta mucho. Ese alfil F8 no me gusta mucho. La dama viene a defender. Y claro, por eso era que no me gustaba esa jugada de torre ahí. De alfil F8 porque la torre clava al alfil. Ahora entonces la dama negra queda encerrada. Ahí las negras lo que pueden tratar de hacer quizás es sacar la torre. Mover el peón para darle después un aire al rey, ¿no? A la casilla G7. Mirá lo que está haciendo el amigo Ciro. Ciro con Z. Atención. Bueno, nuevo compañero, ¿eh? El amigo Kayali17. Nuevo... Primera vez que hace comentario en el directo, ¿eh? Bienvenido. Al canal. Acá estamos, jugando un poquito de ajedrez. O viendo cómo los demás juegan al ajedrez, mejor dicho. Porque es lo que estoy haciendo. A ver. Uy, esa jugada qué rara que es. Un poco extraña, ¿no? Pero sí, parece buena porque puede lograr el cambio de damas. El negro está amenazando comer el peón, ¿verdad? Bueno, buena jugada esa. Me gustó ese torre de 8. Me gustó. Ahora las negras tienen que mantener un equilibrio. Equilibrio. Por ejemplo, creo que dama C7. Viene torre C8. Dama E5. Ah, debe ser para contestar a peón por peón. Pero, ¿qué pasa acá? Se colgó. Se colgó el alfil. Dejó a defender el alfil. Claro, dama C7 también. Había que jugar dama E7. Y ahí torre 8 y repetían la posición. Bueno, igual las negras ahí, cuidado que están amenazando jaque, ¿eh? O sea, atención porque se están amenazando el peón. A pesar de que el blanco recupera el peón, su rey está un poco raro. Daniel, el jefe, dice, muy bien, gracias por preguntar. Qué grande. Tenemos un mensaje de Cajali, 17 Julio, que dice, buenas noches, señor. ¿Cómo le va el día? Muy bien. Es el primer mensaje de él en el chat. Bienvenido. Sí, sí. Primera vez que entra en acción con el chat. Bueno, les aviso que todos los que quieran pueden jugar, ¿eh? Atención, ¿eh? Todos los que quieran pueden entrar a jugar. Aquellos que... Los que no tienen cuenta en chess.com, ¿qué tienen que hacer, tía? ¿Sabías? Los que no tienen cuenta en chess.com tienen que abrir una cuenta con... Con el link que ponemos acá. ¿Te acordás con el link? No, yo sí. Sí, si no tienes cuenta para jugar, puedes hacerte una gratis. Con ese link. Exacto. Y después te podés anotar en el torneo que el link del torneo es este. Y ya que estamos, podés unirte al club de now64 en chess.com. Todo justo. Todo por... Tres por uno, digamos. No sé por qué no te salió el link del club. Qué raro. Sí me salió. Ah, te salió. Ah, no me aparece acá. Sí. ¿Veo sin admiración? ¿Club? Ah, ok. Sí, sí, sí. Salió todo. Salió a descontramano. Me aparece el nombre tuyo poniendo Cluby y arriba. Ah. Por eso me mareas. O sea que está todo completito, tía. Sí, sí, sí. Y ya que está, si tienen ganas, pueden apoyar el canal suscribiéndose o con Amazon Prime, que es gratis, o si no, con Twitch, que es baratito, baratito. Ahí va. Usted promocione, tía. En breve vamos a empezar con actividades de torneos para suscriptores, ¿verdad? Exacto, fue lo que comentaba al principio, ¿te acuerdas? Kayali, 17 de julio, dice que no lo deja unirse, no sé a dónde. Capaz que tenés que entrar al club primero. Tenés que darle unirse, unir al club. Es al revés. Claro. Primero el usuario, después el club y después el torneo. Exactamente. Al revés de lo que lo pasé yo. Exacto. Si tenés cuenta en chess.com, ya sabés. 23 jugadores en este momento, ¿eh? Qué nivel. Dionisio Pinzón. Opa, se sumó. También se sumó y también ganó. Ya te veas. Así que tenemos varios con dos puntos. Unos cuantos con dos puntos. Y Daniel Pinzón, me dijiste, ¿no? Dionisio Pinzón. Dionisio Pinzón, perdón. Jugó en la semifinal del campeonato uruguayo, igual que Eduardo Elena, igual que Leo Vaz. Bien. Igual que Benjamín. Benjamín también jugó en la semifinal del campeonato uruguayo. Estoy viendo la lista porque no me acuerdo de todo de memoria. Pero hay varios compañeros que jugaron hace poquito y nada el campeonato, en la semifinal del campeonato uruguayo, ¿eh? Ok, ¿eh? Mirá, entró dama encerrada. ¿La conocías a dama encerrada? No. Yo tampoco. Bueno. Está ahí jugando también, ¿eh? Bien, bienvenido, dama encerrada. Chiviando. Y Dionisio Pinzón va primero con otros compañeros. Hay unos cuantos con dos puntos, ¿eh? José Massetti y Mateo y otros más. Sí, sí, unos cuantos, como 10 ahí con dos puntos. Vamos a ver ahora cómo se desempareja el asunto. Exacto. Dama encerrada está jugando con ojo tu rey. Opa, gran partida, ¿eh? Gran partida. Pobrecita, pobrecita. Pobre dama encerrada. Ábranle un poco la cancha para que salga. Me sale que tengo que ser miembro del club de NAO para jugar. ¿Qué? ¿Qué dice? Que reinicie si ya me he unido. Reinicio, pero sigue sin funcionar. ¿Te uniste? A ver, pasame tu nick de chess.com. Si no te molesta. Así me aseguro de que lo hayas hecho bien. Si no te molesta, te agradezco. A ver, tía. Puedo avisarme porque yo estoy en el club. A ver. Voy a ver quién es. Rielos, dice. Sí, está unido al club, es correcto. Y dama encerrada se acaba de unir también. Se acaba encerrando, se acaba de unir. Y ahí MJC19 también se acaba de sumar al club. Y Rielos está, correcto. Sí, sí, me parece que está, Rielos. Que tienes bandera de Alemania. Germany. Tenemos 1548 miembros en el club de Now 64. Pero, eh. Mirá este amigo, este amigo es, veo que es miembro de varios clubes de Alemania. No mirá que estás en Alemania en este momento, Rielos. Sí, vive en Alemania, dice. Ah, ok. Opa, qué internacionales estamos hoy. Qué nivel. Bueno, te cuento que ahora no tendrías que tener problema porque ya estás unido. A ver, ah, sos alemán. Igual que nuestro amigo, el maestro, el gran maestro Mayer. A ver. A ver, Rielos, pero va de vuelta. Debería poder ahora. Supongo yo. A ver si te podés unir. Ahí te pasé el enlace. A ver. A ver si tienes suerte. Cuando veo a Master Mead, también se ha sumado al torneo, eh. Y Eduardo no empezó con buen pie, eh. Eduardo debe estar... Está callado. Si está callado por algo es... Se sumó de Argentina la Mosca 7 también. Opa, y Rey Daniel, 97 de Bolivia. Exacto. Ya se nos estamos poniendo internacionales. Sí, se puso bonito. Bueno tía, ¿qué te parece si hacemos un regalito hoy? ¿Qué podríamos regalar? ¿Tenés idea? Yo tengo un check para regalar. ¿Ah, sí? Que brilla bastante. ¿Un algo de oro? Sí, claro. ¿Qué te parece? Bien. Una membresía de Chess.com. Regalamos una membresía de Chess.com. Exacto. Así que, para anotarse a la membresía de Chess.com, que vamos a hacer el sorteo, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Anotarse en el chat? Exactamente. Y esta vez a la tía no se le va a pasar uno, eh. No, que ya se me pasó una vez y pasé mucha vergüenza. Así que empiecen a anotarse en el sorteo poniendo su nick de Chess.com en el chat y yo los voy anotando. Y al final del torneo hacemos el sorteo. Exacto. Qué raro lo que dice Kajali que no se puede entrar. No sé. Es muy raro. Nunca lo había escuchado eso, o sea, lo normal es eso. Y si abrís una ventana de incógnito y copiás la URL y la pegás ahí. Ah. Ah, ya está. Eso puede ser también. Claro, tiene que loguearse, ¿no? Obviamente se tiene que loguear porque si no, no va a ser detrás. Pero está. Eh, peregrullo. ¿Cómo es que se dice lo que estoy diciendo? Pero grullo. Pero grullo. ¿Es pelo o pere? Pero grullo. Ese, pero grullo. Exacto. Bien. Bueno, dos compañeros con cinco puntos, eh. Con cinco pintos. Con cinco puntos. Isa Tomasini y Gonzalo M29, eh. Atención. ¡Atención! Y Uruguayito con tres. Uruguayito ahí pisándole los talones. Uruguayito me dice que la tiene jurada contra Isa. ¡Opa! Te están persiguiendo de atrás, eh. ¡Ojo! Uruguayito dice que no se va a salvar, eh. No, mentira. Estoy jodiendo. Menchi 17, eh. Creo que no lo había nombrado o sí. No me acuerdo. No, no, no. Mets 17. Este. Mirá Leandro. Dos puntitos lleva a Leandro, eh. Qué nuevo en el canal, eh. Bien. Opa, ya se anotó el tocayo, eh. El tocayo en el sorteo. Riverol. ¿Por qué no te anotás a los torneos vos? ¿Por qué no jugás? No funciona, dice Kajali. Qué raro. Es muy raro. Muy, muy raro. Es, sí, es. No sé por qué. El internet es peligroso. No, no sabría. La verdad que son esas cosas que uno se queda pensando. Y yo, este, y no, no, no. Como que como nunca le pasó a uno esas cosas. Dice, pa, qué raro que pase esto. Pero no sé. Opa, llegó Ornis. Buenas noches. Opa, buenas noches, Ornis. Dice, huele a que no tengo nivel para jugarlo, me dice. Yo tampoco y a veces me anoto también, eh. Pero qué nivel para ustedes. A ver. Ahora voy a chusmear cuánto elo tiene. Ah, claro. Ahora tiene tanto. A ver. ¿Cuánto elo tiene? Buenas noches, Ornis. Bienvenido. A ver. Estoy viendo a Nubukodonov. A Master Min que tiene 570. Gerardo La Rosa tiene a 1070. Bueno, Rey Daniel tiene 264, el amigo de Bolivia. Matías Guerra tiene 526 de ranking. Estoy nombrando a los que tienen menos rankings. Leandro tiene 644. Dama encerrada 910. Y bueno, y así se aprende, ¿no, tía? Sí. Pero Riverol tenés mucho más elo que yo. ¿Qué decís que no tenés nivel? Anda. Sí. Hola, Keiden. ¿Cómo andan? Estamos jugando un torneo de 5 con 2. No, 5 con 5. 5 con 2. 5 con 2. Sí, sí. Dice que todavía va por el mate pastor. Bueno. A mí me lo hacen de vez en cuando, ¿eh? Qué feo. Qué feo. ¿Quién te hace esas cosas, tía? Decime qué te defiendo. Gente muy mala. Por fin pudo. Callali. Muy bien. A ver si te vemos ahí en el torneo. Bien ahí. Bien ahí. Uy, ¿me le están persiguiendo? Ahí te vimos, Rielos. De Alemania. Bienvenido. Tenemos 27 ahora. Opa. Dale, Riverol. Una partidita, aunque sea. Una patadita. Una brillante y 15 malas. Yo tengo eso también. Soy muy inestable. Por momentos me juego una partida. Una vez, una vez. Y Riverol, este Riverol, el del canal, es testigo. El Riverol, el malo. Porque le mandé una captura de pantalla. Sí. El chess.com me dio 100% de puntuación. Es verdad. 100%. Le saqué una foto y todo. Claro, fueron 5 o 6 jugadas y hice un mate muy pavo para el otro, creo que fue. Tipo un mate pastor, no sé qué hice. Le gané en 5 o 6 movimientos. Y 100%. Nunca había visto. Nunca más me va a pasar eso, ¿no? Qué genial. Ahí está. Orny tiene razón. Dice Riverol que si las 15 últimas fueron malas, entonces te toca la brillante. Conectate al torneo, dale. Vamos, William. Vamos arriba. Cerro, cerro. Hay que meter. No, cuesta. ¿Cómo cuesta al principio, no, tía? Sí, sí. Por eso los jóvenes, los que son más jóvenes, tienen como más facilidad para hacerlo a veces, ¿no? Porque no tienen, no tienen nada, no piensan en esas cosas. Se ponen a jugar porque es un juego. En cambio uno es más grande y como que le da medio un poco de cosa, ¿no? Pero hay que sacarse eso encima, hay que sacarse eso encima. Hay que sacárselo. Totalmente. Me gusta ver para aprender. Bueno. Bueno, acá lo que sí puedo decir es que Leo Bass tiene mucha ventaja. Mucha ventaja sobre Gerardo la Rosa, ¿no? O sea, tienen al fin un caballo que son más fuertes que una torre. Además, el rey de las negras está un poco feo. Está mucho feo ese rey ahí. Caballo E6 clava la torre. Se pierde calidad ahora, ¿no? Se pierde calidad. Los caballos y el alfil siempre son un poco más valiosos que las torres. Las torres son buenas cuando el tablero está más vacío, cuando están en los finales. Ahí las torres pueden entrar por las columnas con mucha más facilidad. En cambio, cuando el rey está en peligro, atacado por las piezas menores, como que el rey sufre más. Bueno, conclusión. Leo Bass tiene pieza de ventaja ahora. Y encima, el rey de las negras está un poquito mal. Bueno, ¿ven cómo trata de debilitar el enroque con H5 ahora? Para que el rey sufra, como dice el dicho. Que sufra, que sufra esa malvada. Me dice, mirá. Ahí dice, justo ahora aprendí algo nuevo. Bien. ¿Saben qué? Yo nunca conté, creo. Capaz que conté, tía. Vos se me acordar, ¿eh? No me dejes pegado. La primera partida que yo jugué de ajedrez fue con un amigo que fue el que me enseñó los movimientos. Entonces me enseñó los movimientos y nos pusimos a jugar. Y lo recuerdo hasta el día de hoy. En un momento dado, yo con un caballo y un alfil hago un intercambio y gano una torre. Pensando que la torre valía más que el alfil del caballo por su movimiento. Cuando yo hago eso, él me dice, ¿por qué hiciste eso? Me dice este amigo llamado Gustavo. Y le digo, ¿por qué te gano la torre? Que vale mucho más. Me dice, no. El alfil del caballo vale más. Entonces me muestra la caja donde habíamos aprendido a jugar. Y decía el valor de las piezas. Y el caballo y el alfil valían tres. Entonces miro y la torre sumaba cinco. Y dije, ah, qué raro. Y esa fue mi primera partida. Me acuerdo hasta el día de hoy que sacrifiqué un alfil y un caballo para ganar a una torre. Y esa fue mi primera partida de ajedrez y que la gané. Así nomás. Debuté ganando. Después no me jugó nunca más este amigo. Sí, recuerdo ese cuento que te dijo, no juego nunca más. No, no. Una cosa rarísima. Pero bueno. Cosa de la vida. Yo era muy joven. Bueno. Uy, se me colgó la dama, pero va a coronar con mate. Uy, qué combinación que se mandó Ricarducho. Qué buena combinación. Sacrificó la dama para coronar otra. Muy bien, eh. Y vamos a ver a la ex campeona uruguaya, Natalia Silva. Nuestro 64. Obviamente, nuestro 64 es un homenaje a quien habla, ¿no? A nuestro ajedrez. Qué grande, Nati. Jugadora olímpica. Tiene la partida ganada, eh. Tiene la partida ganada, pero esos peones de Ramson le pueden hacer un poco la vida imposible. Los tiene controlados por el momento. Ahí está. Decidió abandonar porque, claro, se va a ir a comer el otro peón. Y los peones no pueden avanzar porque están controlados por el rey blanco. Linda partida, eh. Ahí al final, al menos. Linda para nuestro 64, ¿no? Dice, yo sacrificé a la dama en la primera partida. Adiviná cómo me fue, dice, güey. ¿Cómo le habrá ido? ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Mate con tomate. Justo, llegué justito para el mate. Justo para el mate llegué. Para el mate con tomate. A ver. ¿Cómo va la tabla de poesiones, tía? ¿La tenés ahí a mano? Sí. Tengo que primero va Isa Tomasini con una racha de 3 con 9 puntos. Y Gonzalo en 29 igual, exactamente igual. Dionisio Pinzón y Leo Vaz. Y Leandro, 22, 09, 06. También los tres con 2. Con una racha de 2 y 5 puntos cada uno. Y Ricarducho con 4. Y Benben con 4. Uruguayito con 3. Nuestro ajedrez con... Nuestro 64 con 3. Rielos, Matías Guerra, Ciro Killer, Juan S, Mech 17, M Coto 91, José Mazetti Mateo, Dama Encerrada, Ojo tu Rey, Crankatoc, Crankso 101 con 2. Y bueno, un par con 1. La Mosca y Hugo. Y el resto todavía no han anotado. 29 jugadores en este momento. Y Matías Guerra, primera victoria en los torneos de los viernes, eh. Bien. Y solo con dos clases, Matías, eh. No, ¿cuántas clases llevo? Ya, ya me olvidé. Una sola, una sola clase. Este mes. 5. Porque el lunes, el lunes no, no, era feriado. 6, 7 banderas diferentes tenemos. ¡Epa! ¿Qué lo tiró? Bien ahí. Sí. Bueno, jóvenes, se pueden ir anotando. Los que no tengan cuenta premio en chess.com, les recomiendo que se anoten, eh. Vamos arriba, que estamos regalando una suscripción oro. Vamos como 5 con tanto febrero. Bueno, vamos arriba, Matías. Imaginate de acá a fin de mes lo que va a pasar. Pensá positivo, eso sí, eh. Bueno, ¿quién más se anota para el torneo? ¿Alguien más se anotó? Por ahora, ¿no? Para el torneo, perdón. Para el sorteo de la membresía oro de chess.com. Matías Guerra, vos que sos nuevo, te podés anotar dando tu nombre de chess.com. Y capaz que hasta tenés la suerte de principiante. Pero Matías, ¿no tiene cuenta premio en decimos? ¿Tiene? No sé. Ah. No lo sé, digo que como recién empieza a jugar torneos y ya ganó. Costa del Este se anotó. Bien, anotamos a Costa del Este. Y Matías Guerra, ¿cómo es tu nick de chess.com? Ramso también se anota. Bien ahí. Hugo Medina. Matías Guerra. ¡Oh, esperen, esperen, esperen! ¡Van muy rápido! Ya los voy a anotar. Después los leo todos. Es que vos insististe, tía. Matías Guerra, sí, lo podés anotar a Matías Guerra porque... ¿Se llama igual? No, es con doble G. Matías GG. Ah, ahí está. Guerra. Pero es el mismo en... Ah, es igual, tenés razón. No sé por qué yo estaba leyendo Matías Guerra y la G no... Me comía la vacuna de la G. Estaba con hambre. Hoy estoy con hambre, tía. ¡Qué momento! Cené siete y media de la tarde, pero tengo como un vacío interior. Ya, fíjate, son las 22.44 y ya tengo hambre, tía. Qué terrible lo mío. Qué bajo que he llegado. Sí. Bueno, leo todos los que se anotaron y me dicen si me olvidé de alguien. Ahí va. Tengo a William74, que es Riverol, Acosta del Este, Ramso101, HugoL1981, MasterChefFacu y Matías G. Guerra. Espero no haberme olvidado de nadie. Y bueno, los que más y más que se quieran anotar, me pegan el grito por el chat. ¿Cómo se grita en un chat? Con mayúsculas. Con mayúsculas. ¡Tía, tía, no te olvides de mí! Ponen. Y yo anoto. ¿Sabés qué? Le acaba de embarrar el uruguayito, ¿no? Ah. Ah, ahora bueno. Ahora le juegan peón por peón y gana, ¿no? Le juegan peón por peón y gana. Pero, ¿sabés qué ahí? Qué lindo este final. Ahora lo vamos a mirar. Miren qué curioso. El final este... El rey se tiene que quedar en la casilla G8. Si no le estoy errando. Capaz que le estoy errando. Perdón. Tiene que comer peón por peón, rey por peón y rey g8. Y el negro está como en una situación de ahogado. No se puede avanzar. O mejor dicho, se puede avanzar. Pero ven que el rey no puede acompañar al peón porque queda ahogado. Qué lindo final este. Qué lindo final este. Ya me ha pasado más de una vez. Por eso el blanco acá tenía que jugar a casi encerrar el rey. ¿Ven? Llevamos al rey. Llevamos al rey hasta cierto momento. Sencillamente movemos al rey. Sencillamente movemos al rey. Y por más que el negro tenga su peón libre, no le da el tiempo. Porque el blanco avanza con ganancia de tiempo y está dando mate. Esos mates, esos finales de peones siempre los damos en clases. Están buenísimos. A mí me encantan esos finales. Este, una de las cosas que le pasa a muchos compañeros que no, que no, que no saben estudiar los finales. Entonces dice, ah, no me gustan los finales. Pero después que uno le va agarrando el gustito, digo, qué lindo que es. Para estudiar este final, ¿no? Porque es acá, Grubayito comete un error bastante clásico, ¿no? En esta posición. Juega a F6 pensando que va a ganar. Pero en realidad este final está a Blas. Porque el rey está en el rincón. Si esta posición la corriéramos a la izquierda, una columna. Esta misma posición. Si la corriéramos a la izquierda, una columna, el blanco siempre gana. ¿Por qué? Porque el rey tiene una columna más a la derecha de las negras para moverse. ¿Ven? Acá en este momento, cuando jugara Rey F7, el rey negro tendría una columna más y el peón podría coronar. Pero en este caso no. El tablero se le terminó y por ende queda ahogado. Bien. Qué lindo final, che. Me gustó, me encantó. Bueno. ¿Cuántos anotaste, tía? Veo más gente ahí, ¿eh? Mirá, entró el amigo UPGammer21. No lo había visto. Sí, ya lo anoté. Me dijo MasterChefFacu, se llama en chess.com. ¿Y estás jugando al torneo? No lo he visto. Otro que no se anota al torneo. No, pregunto. Capaz ahí tiene otro nombre. Ah, me dijiste MasterChefFacu. No. Claro, MasterChefFacu. No. Tenemos 30 jugadores ahora. Entró. Está Mía Khalifa, que se puso bandera de Ucrania. Está J Fortuna, que tiene bandera de Brasil. Ajá. Penúltimo error de Argentina. Creo que no los habíamos nombrado. Y no, pero... Pero... MasterChefFacu no está. Oh, MasterChef. Vamos arriba. Se aprende escuchando a José, dice Ornis. Y más se aprende en la academia, ¿verdad? Exacto. Sí. Les voy a... Ahora que hay muchos compañeros, les voy a poner la actividad que vamos a empezar en abril. Si no se molesta a nadie. Esa es la actividad de abril, tía. Bueno. Les cuento. Los lunes y miércoles son las clases un poquito más avanzadas. Seis y media, siete y media. Después tenemos el espacio de torneos valios para leer los jugadores. Y FIDE, que se juega en forma presencial, los días lunes. El próximo va a empezar el 14 de marzo. Va a empezar el próximo. Y también para aquellos que no pueden concurrir, se hace un torneo online por la plataforma, obviamente. En la plataforma de la academia, aviso. Después, los miércoles a las 20.15 van a empezar las clases para iniciados. Para aquellos que quieren empezar las primeras tácticas, el razonamiento de las... Las primeras jugadas, tratar de aprender los primeros finales básicos. Las primeras jugadas de cómo sacar el desarrollo, ¿verdad? Las primeras trampas en ajedrez. Como por ejemplo, la enfilada, ¿sí? Por decir una, ¿sí? Pequeñas trampas que usaron los grandes maestros. Las vamos a aprender nosotros en esas clases iniciados. Los jueves a las 8 de la noche vamos a tener el estudio y la práctica de las aperturas, ¿sí? Donde puede tomarse la clase tanto presencial como por internet, ¿ok? Y de las 21.30 a las 23 vamos a tener un torneo exclusivo para suscriptores de Twitch, ¿eh? En elchef.com. Atención, vamos a tener el torneo exclusivo para los suscriptores de chess.com. ¿Dónde? Sí. Y probablemente estudiemos y juguemos las aperturas que estudiamos, ¿eh? Atención, ¿eh? Después los viernes vamos a tener las clases para niños. Aquellos que tengan algún chico que quiera que aprenda ajedrez. Que el chico esté interesado. La chica, ¿no? Cuando digo chico, redondeo. Que vamos a tener de 7 a 8 menos cuarto. Y después a las 8 y cuarto de la noche, hasta las 21.30, vamos a tener una clase abierta. Donde vamos a tocar temas diferentes. Vamos a estudiar desde finales, hasta partidas de torneos nuevos, ¿verdad? Descubrir la forma de jugar firuja, yo qué sé. Todas las partidas que ustedes vean que es interesante. Bueno, ahí vamos a tener una clase abierta. Composiciones, artístico, finales artísticos. Todas esas cosas que en el ajedrez normalmente no se ven en el estudio. Bueno, lo vamos a ver ahí. Y los sábados, al principio vamos a tener una vez al sábado. De sábado al mes, perdón. De segundo sábado de cada mes. Entonces, vamos a empezar con los torneos de rápidas, ¿sí? Y atención, ¿eh? Pueden ser válidas para el LL o FIDE. Y eso es presencial. Después, por supuesto, en forma simultánea vamos a hacer el torneo para aquellos que no pueden venir a la academia, ¿verdad? Así que, bueno, aquellos interesados, te ponen en contacto conmigo. Saben que las clases se pueden tomar todas presencialmente o por internet. Por ejemplo, a ti, a los miertos les va a venir, pero si está lloviendo torresialmente, seguro que te quedes en tu casa, ¿no? Con la computadora. Claro, totalmente. Así que, bueno. Además, hay otra sorpresa interesante, tía. Hay otra sorpresa interesante que creo que no se la había comentado. Es que vamos a hacer un regalito para todos los que, con la, con la, con la membresía de la academia. Sí, exacto. Sí, creo que sí. A ver, no, no estoy muy segura. A ver, recordámelo. Todos aquellos, sí, sí, un regalito. Todos aquellos que sean alumnos de la academia van a empezar a ser suscriptores de Twitch. A partir de abril, ¿eh? O sea que vas a tener una suscripción gratuita, tía, por ser alumna. Bueno, muchas gracias. Así que, bueno. Entonces voy a poder jugar los torneos que van a ser para suscriptores. Exacto. Totalmente. Y bueno, tengo un recuerdo de que además de los torneos de suscriptores que van a ser alumnos de la academia, con otros suscriptores que se quieran sumar al canal. ¿Había alguna idea de algún otro streamer, que en algún momento se concretará, de hacer torneos entre suscriptores de diferentes canales? Sí, 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 un match. Match, ahí está. Entre suscriptores de canales de ajedrez, de diferentes canales de ajedrez. Así que ese grupo va a tener, pa, un montón de experiencias. La verdad que va a estar bueno. Y vamos a hacer un vivo con eso, ¿no? Sí, sí, vamos a comentar las partidas de los alumnos, todo. Claro, de los suscriptores. La idea es tratar de ver la mayor cantidad de partidas posible y ver por qué jugué esto, por qué hice esto, por qué, cómo se juega esto. Muchas veces pasa que uno juega la apertura y dice, ¿en qué me equivoqué? Y a veces no es que uno se equivoque, es que el otro jugó mejor. O capaz que no entendía la apertura. Y bueno, ahí tratamos de mejorar un poquito. Nos saluda Germán. Germán el sólido. El sólido. ¿Cómo estás? Suscriptor del canal, Germán. Exacto, sí, sí, otro compañero que apoya el canal. Así que va a poder estar en los torneos. ¿Qué dice Anónimo? Dice, esa mía acaba de dar una inmortal. No sé si se la dieron o lo dio. Esa es la parte que no entendí. Esa es la parte que no entendí. Si le dieron una inmortal o él hizo una inmortal. Esas son las cosas que voy a aprender en la clase. ¿Qué corno es una inmortal, por ejemplo? Oh, las inmortales. Las partidas inmortales son las number one. Yo después voy a venir los vivos de los viernes a contar qué fue lo que aprendí en la semana. Ah, vas a alcahuetear. Sí, voy a decir, aprendí esto y esto. Ojo, ojo, que mirá lo que está enseñando el profe. Atenti. Bueno, veo que Ricarducho lleva 15 puntos. Está número uno ahora en el momento. Opa. Lo puso lindo el torneo. El que estoy extrañando es a Eduardo. ¿Qué pasó con Eduardo? Eduardo quedó ahí abajo. No jugó más, me parece. Solo jugó esa partida. Eduardo, no te vayas. Eduardo, volvete. Se desmotivó. Se desmotivó. Le comieron la dama y le rompieron el corazón. Dice Matías que hay que suscribirlos a Mey y a Roseli para esos machos. Claro. Sí, sí, ahí invitamos a todos los maestros. Che, no, no, la idea es que le jueguen todos. O sea, es como cuando hacemos los machos por equipo. Dice, lo importante no es ganar, sino que lo importante es no dejar ganar al adversario. ¿No? ¿Cómo es el dicho? Dice algo así, ¿no? Sí, algo así. Lo importante no es ganar, sino que pierda el otro. Ahí va, exacto. No me salía la frase. Bueno, acá ganó Isa, ¿eh? Acá ganó Isa. Tenía mucha ventaja material y, bueno, ahí con ese ataque doble se impone, ¿no? Y Anónimo me decía, no soy yo. Es la mía califa que dio a un jugador sacrifició su dama. Uf. Ay, me está costando. ¿Es portugués? Es la mía califa que dio a un jugador sacrificó su dama. No sé, parece, sí. Dice Matías Guerra que hay que suscribirlos a Meier y a Roseli en los match de los miércoles. Sí, sí. Vamos a ver qué hacemos con ellos. Lo vamos a invitar. No, a Meier medio difícil, porque Meier vive en Alemania también, igual que el amigo que nos sigue hace un ratito, el amigo Rielos. Entonces, el horario son como cinco horas de diferencia, ¿no? O sea, ya están cerca de las tres de la mañana. Habría que fijarse bien, pero creo que a España eran cuatro horas, ¿correcto? O sea, que son... A España, sí, creo que sí. O sea, que ya son las tres menos cuarto de la mañana, ¿no? Si no me equivoco. Yo a Rielos. Si no me equivoco. Así que Alemania debe ser, ¿cuánto? ¿Cuatro horas o cinco? O debe ser lo mismo. Sí. Habría que fijarse ahí. Ahí está. Pero estoy seguro que... Dos y cincuenta. Dice, eh, mirá, lo mismo, cuatro horas. Igual que España y Francia. ¿Qué hace despierto a las tres de la mañana, Rielos? Dice Matías que si Paquito puede, Meier tiene que poder. Claro. Hoy estuve en el canal de Paquito. ¿Qué dice Paquito? Hace tiempo que no lo veo. Hace tiempo que no lo veo. Bien. Estaba mostrando las bases de datos de MySQL que usaba en su página de aperturas. Ajá. Sí. Y estaba mostrando unas partidas. Yo estuve un poquito porque no tenía mucho tiempo, pero muy interesante, la verdad. Qué grande, el Paquito. Paquito. ¿Cómo es que dice? Tortilla. Hizo tortilla. Uy, acá el blanco está amenazando alfil por alfil y torre por torre. O sea que el problema que tiene es que le van a jugar para salvar todo a la vez. Está muy difícil, tiene que jugar torre por torre, pero después torre por, le están amenazando torre 8 y alfil F6. Y no se va a poder ni dama por, ni alfil por, por torre jaque. Y el peón está coronando, ¿no? Y le está dando mate. Opa, se suscribió la tía Vicky por 8 meses continuo. No, gracias, tía. De nada. Gracias. Es que tanto dijiste del torneo que de los suscriptores que quiero estar ahí. Aunque me hagan pa, 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 así. Pero capaz que aprendo algo. Está bien esa. No, no, no me salió el aviso. No sé por qué no salió el aviso. A ver. A ver si sale o no sale. Algo estoy haciendo mal. A ver. A ver si se enfoca ahora. A ver. No. No están apareciendo los avisos de los seguidores. Qué raro. Sí, hoy tuve problemas también para editar lo de la meta de seguidores. ¿Qué dice Ornist T6 acá? Ah, ¿qué es T6? Ah, torre E6. Torre E6. Lo que pasa es que a la torre E6 le van a jugar alfil por elfil. Y le desvían la torre y la torre entra en octava. Ese es el problema. Ese es el problema. Bueno, voy a eliminar la alerta que tenía. Y voy a anotar una alerta nueva. Porque si no, no me entero si le dan a seguir al canal. A ver. Bueno, gente que esté escuchando y se quiere hacer seguidor. Mirá, 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 mirá. Ahora sí. Ahora sí. Callalí Julio se había hecho seguidor. Ah, y ahí la tía. Bienvenido. No sé por qué no me funcionaban las alertas. Y digo, claro, si no escucho, tengo que estar mirando el chat porque si no, no me enteraba. Hoy me pareció raro que digo, qué raro el amigo Borrielos que no me haya sonado la alerta. Me quedé pensando. Bueno, che, ¿qué les pasa? Vamos arriba. Denle seguir al canal, muchachos. Vamos arriba. Cerro, cerro. Dice Germán que Dama Encerrada tiene 1.100 en cada pata. Que no se lo tome a mal si está acá en el chat. Debe estar porque se hizo seguidor. Ah, no, se hizo miembro del club. Sí, se hizo miembro del club. No sabemos si está acá en el chat o no está acá en el chat. No. Dama Encerrada jugó muy bien esta partida con el Leo. Es cierto. Pero bueno. El ajedrez no es fácil. A ver, ¿cómo fue la partida? La partida de Dama. Ah, fue una francesa. Variante del cambio. Ah, la de la del otro mundo. El alfín se tiene que retirar. Fue desarrollo normal. Sacando las piezas. El negro mueve el caballo aprovechando que este caballito está en el aire. El blanco volvió con las piezas. Bueno, acá las negras tenían una F5 que es muy clásico para apoyar el F4 y están un poquito mejor. Ahí vino el ataque sobre el alfil y el peón. Y, nada. Una posición bastante normal. Le echaron el caballo. Juega intermedia. Y acá las negras quedaban ganadas, ¿no? Alfil por. Y lo que pasa es que acá las negras quedaban con pieza de ventaja. ¿Qué pasó después? Alfil por G5. Alfil E7. Alfil H6. Vino a defender el mate. Torre por E4. Torre E8. Vino con la torre A1. No quiso cambiar. Sacó el alfil. Sacó el caballito. Sacó la dama. El caballo se fue. La dama también. Ahí, bueno. La dama se puso a tiro del peón. ¡Ay! Se me fue la partida. ¿Podrás creer? ¿Por qué se me fue la partida? La estaban mirando. Ahí está. Esperen que la giro. Como que se me puso a seguir otra partida. Anotalo para el sorteo. Anotando para el sorteo. Esperen que quiero ver la partida porque me estaban diciendo. Pero acá la veo. La dama encerrada está totalmente perdido. La dama encerrada. Acá voy. ¡Ah! Acá viene el error. Bueno. Lo que pasa es que la victoria vino porque Leonardo jugó G6. Que es una jugada mala. Pierde G6. Claro que sí. Mirá que linda combinación. Acá podía haber sacado el caballo y defender la torre. Porque el blanco no está amenazando nada. Este. El problema acá es que Leo jugó. Jugó. ¿Qué jugó? G6. Y bueno. Le jugaron jaque. El rey se vino para H8. Claro. Si viene a G7. Viene al fil H6. Estamos en la misma. Vino a H8. Y le hicieron esta jugada que es un mazazo. Está bien. O sea que las blancas estaban totalmente perdidas. Lo que pasa es que un error táctico. Y se cayó toda la posición. Bueno. Me perdí algo del chat ya. Si te escuchara diría que te escucho. Pero como no te escucho te diré que no escucho. Perdón. Acá estoy. No me doy cuenta que estaba apagado. Dice Germán que no debería hablar porque no juega. Pero no juega porque sería injusto para todos los que no le toque contra él. Ah. Y eso. Claro porque dice que no juega porque si no sería injusto para sus rivales que él jugara. No sé si porque les gana o porque es tan malo que les hace perder tiempo. O porque no sé. Y después Kajali dice si podés mirar sus partidas y darle consejos señor Nau. ¿Cómo no? Tengo que encontrarlas. Tengo que encontrarlas pero las estoy siguiendo un poquito de cada uno. ¿Cómo es el nick? Se llama. Rieles. Rielos. Rielos. Sí. Ahora en este momento no está jugando Rielos. En este momento está en stop. Ah. Dice Germán que sería un punto seguro para sus rivales. Bueno. Yo soy la helada de todos los torneos. Porque cualquiera que juegue conmigo se lleva dos puntos. Siempre estoy ahí regalando puntos. Esa es mi función. A ver si encuentro a Rielos. Acá me aparece. Ahora sí. Me parecía que no estaba jugando. Claro. Tengo que analizar tu partida un poco a destiempo. ¿No? Porque no puedo analizarla enseguida porque si no sería ventajoso para los rivales. Ese es el problema. Pero ahí está tu partida. Lo que no puedo hacer es estar analizándola mientras está jugando. Porque si no me equivoco solo hay cuatro segundos de diferencia. Mientras salga ganando. Vamos a volver con Ojo a tu Rey. Dejamos la partida de Rielos para cuando termine. Dionisio Pinzón con Ojo a tu Rey. Esta partida está interesante. Son dos jugadores bolentosos. Parece que las negras tienen todo en orden. Control de la columna. Diagonales. Presión sobre D5. La blanca está más bien a la defensiva. Su alfil está encerradito. Este alfil también. Diría que me juega unos boletos a Ojo a tu Rey en esta posición. Oh, y encima tiene casi dos minutos arriba. Un reloj. Nadie nos oye. Claro, vos no entendés español porque sos alemán. Y como yo no estoy hablando de alemán. ¿Quién va a sospechar? Bueno. ¿Qué partida cerrada está Dionisio con Ojo a tu Rey? Así que a Dionisio le queda muy poco tiempo en el reloj. Las negras están presionando sobre la casilla de 5. Mirá que ojo se quieren comer este peón capaz. Pero bueno. Está sobre el casillo de 5. Cuando Beto Betún está haciendo un rey con un grupo de 19 jugadores. Bienvenidos. Bien, nuevo compañero. Guau. Gorfio 38. Gracias, Beto. Grande. Hacía tiempo que no entraba Beto. Mucho tiempo. Bueno, para los compañeros que llegan recién. ¿Qué les tenemos que decir? Tía. Que hay un torneo que se está jugando en este momento en Chess.com. En el club de Now 64. Y que hay, estamos organizando un sorteo por una membresía oro en Chess.com. Exactamente. Para entrar al torneo, ¿qué tienen que hacer? Primero, si no tienen usuario, ¿cómo era? Se me olvidó el del usuario nuevo de Chess.com. ¿Cómo era el...? La mayoría lo debe tener. Bueno, entonces hay que unirse al club. Ahí está el link del club. Y después que se unen al club, pueden unirse al torneo. Que es un torneo de 5 con 2. Y en este momento hay 30 jugadores. Y todavía quedan 7 minutos y medio. Y después de este torneo vamos a hacer un sorteo por una membresía de Chess.com de oro por un mes. Que tienen que decirnos en el chat su nick de Chess.com y yo los anoto al sorteo. Y después tenemos un pullet. Pullet, pullet. Otro torneo. Tenemos, ahí está. Y hoy estamos... Estamos a full en la noche de los viernes. Totalmente. Así que, bueno, bienvenido a todos los compañeros que estaban con el amigo Beto. Un abrazo grande para él. Ya nos vamos a reencontrar en algún momento. Cuando termine una actividad y haga un raid. Al amigo Beto. Che, bueno, todavía quedan 6 minutos. Después se pueden, claro, después se pueden anotar en el bule. Tenés razón, ¿no? Sí, sí. Pero ¿cuánta gente tenemos anotado para la membresía de oro? Para la membresía tenemos en este momento 6 nada más. Así que anótense, gentes. Anótense. Uy, sacrificó la calidad, ojo tu rey, ¿eh? Sacrificó la calidad, ¿eh? Atención. Porque el rey... Ah, no comió. Porque claro, si comía había un dama H3 que era... Que era... Bastante bueno. Y ahora las negras ganaron un pedoncito. Uy, le amenazan dama por H3. Cuidado. Cuidado con dama H3 que está todo colgado. Rey H2. Le van a cambiar los alfiles. Le van a dar un jaque. Le van a llevar el alfil. Uy, uy, uy. Jaque. Tenía un jaque acá, ojo tu rey, que ganaba la pieza enseguida. Eh, bueno. Mejor posición para las negras. Ojo tu rey. Está derribando el castillo de Dionisio. La posición de Dionisio. Se está cayendo. Cuidado. Cuidado. Cuidadín. Se le viene la noche. Se está tomando todo el tiempo posible. Ojo tu rey tiene 50 segundos. Y le gana la dama. Así que el tiempo fue tirar. Puntito para Ojo tu rey. Buena partida, Ojo tu rey posicional. Atención. Y nos vamos a ver qué pasó con Rielos. Rielos que va de blancas. Y Rielos acá tiene torres de mar. Rielos. Tienes torres de mar. El amigo de Alemania. Jugando contra M. Cotto 91. A ver, qué está haciendo. Es que no hay muchas jugadas acá para las. Para las negras. Estoy contra las cuerdas, dice Rielos. Tiene torres de mar. Qué atrevido. Estás bien. ¿Te diste cuenta, tía? Torre de mar. Estoy contra las cuerdas. Está ahí vivo. Ah. Sí, sí. Tiene la torre de mar y se está quejando. Se queja el gordo este chiquito. Contra las cuerdas. Bueno, capaz que está contra las cuerdas. Empujando al otro rival. Apoyándolo contra las cuerdas. ¿No? Ah, puede ser también, sí. Bueno, les aviso que después de esto vamos a hacer el sorteo, ¿eh? Sí. Estoy esperando que se anoten, ¿eh? No veo mucho movimiento en el chat. A ver si se anotan. Una membresía oro está buenísima. Se puede jugar 25 problemas por día. Se puede analizar inimitadas todas las partidas. Hay un montón de clases para estudiar. Se puede jugar Puzzle Rush. Yoelo, saluda. Bienvenido, Yoelo. ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Qué miras ese cosito rojo? Como un muñequito. Un muñequito que saluda con una manita. Yo lo entiendo. ¿Algún consejo te pide, Kayali? La apertura a Larse. Doble fianchetto. Pero ocupaste ahí, dominaste el centro. Ahí lo empezaste a ocupar. Tenés un buen dominio de 5. Estás desarrollando las piezas. Bueno, ahí hiciste un sacrificio temporal de peón. Creo que si comían de caballo, en caso de caballo por, peón por, ya caballo que 5 no lo tenías. Acá no sé qué pasaba, pero este peón podía ser fácilmente defendido. Si te comían de caballo, creo que tenías peón de menos. Pero, uff, ¿cómo fue esto? Me olvido que después que muevo tengo que empezar de vuelta. Bueno, ahí, la cuestión es que jugaste caballo G5. Es una buena jugada. Y ahí te vas a recuperar el peón. Ahí le dejaste el alfil mal parado. Ah, te comió el caballo y jugaste alfil C6. Buena jugada esa, ¿no? Te expulsó, te fuiste. Y ahí no sé por qué comiste el caballito ese. Creo que no era necesario. El alfil estaba bien todavía. Y acá una posición pareja, ¿no? 6-4. Acá está, no podés comer porque te comen el peón de D4. Uy, te comieron el peón de D4. ¿Qué pasa si te comen el peón de D4? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? Hay una clavada acá. Ah, mira qué bandido. Si come, si come. Lo que pasa es que no quiero hacer la jugada. Si come, hay una clavadita acá. Terrible clavadita. Sobre el caballo. Sobre la dama. Y ahí se colgó pieza. Se colgó pieza. Y el caballo no tiene escape. Bueno, acá ganaste una pieza. No te puedo dar ningún consejo. Si quedaste que ganaste pieza, quedaste mejor. No veo... No hay consejo que valga acá. Ahí, torre 3. Uy, ahí le metiste un tapón. La torre está en el aire. Le amenazaste por allá, por aquí. Y ahí, bueno, se dio cuenta que la torre no tenía... Tenía que devolver con la torre, pero... Ya igual acá, bueno, acá ya la vimos. Nada. Jugaste bien. Mi consejo, seguí jugando bien así, ¿eh? Vamos arriba. Bueno, faltan 30 segundos, ¿eh? Dijo que... Dijo Callalí que la apertura esa se la enseñó un hombre sabio en Barcelona de vacaciones y que le dijo que era la apertura gitana. Está bien. B3 se conoce como apertura Larsen. Pero bueno. Depende de la situación acá. Al ataque de Londres le decimos apertura Carreta Vieja. Carreta Vieja. Bueno, me parece que va a ganar Iza, ¿eh? Gana Iza. ¿Qué decimos, tía? ¿Cuánto queda? Queda... Terminó. Iba a mirar y terminó. Mirá la dama encerrada, como llegó al tercer lugar. Mirá. Se saltó la dama encerrada. Se coló. Se liberó. Sí, sí, sí. Estaba viendo que con 14 puntos terminaron Uruguayito y Nuestro 64. Y ojo tu rey con 15 también. Quedó ahí en el borde. Ojo tu rey con 15. Igual que dama encerrada. Correcto. Y la medalla de bronce. De la medalla de bronce al final quedó para la dama encerrada que ganó 5 y perdió una. Ricarducho. Mirá a Ricarducho, qué bien. Ricarducho, ¿eh? ¿Eh? Seis ganadas, tres derrotas. Y Isa ganó 7 e hizo una tablas. No hizo tablas contigo, ¿no, tía? ¿Por qué? No hizo tablas contigo. Isa sí, hoy no. Pero la otra vez sí. Porque te acuerdas de la otra vez, por eso decía que la otra vez hizo tablas contigo. Por eso digo que esta vez no fue contigo la tabla. No, conmigo no. Yo no me animé esta vez. Bien ahí, Isa. Gracias, Felicitaciones. Dama encerrada, creo que es una cuenta. Creo que hoy la cuenta. Ah, que creo hoy la cuenta. Ah, bueno, sí, puede ser. Igual las partidas que le vimos, la que le ganó a Leo Basfoy porque Leo se dejó dar mate ahí. Pero bueno, nunca se sabe. Bueno, gente, vamos a hacer el sorteo. Mientras ustedes se van anotando al Bullet, para los que quieran llevar al Bullet. ¿Nadie más se anota el sorteo? Tengo seis nada más. A ver, nombralos. Tenemos a S.William74, a Costa del Este, a Ramso101, a HugoL1981, MasterChefFacu y Matías G. Guerra. Ok. Para apuntarte, Rielos, el usuario de Chef.com. Exactamente. Realizamos bien escrito el usuario de Chef.com porque si no, no se las podemos conceder. Acuérdense que eso lo hago a fin de mes o a principio del mes que viene, ¿no? No es que se le otorgue hoy. Hoy sale sorteado y hoy no. Hoy quedamos anotados por el mes de marzo. ¿Ok? Avisó por las dudas porque la otra vez un compañero me mandó como seis mensajes. No me dieron la cuenta, no me dieron la cuenta. No, le digo, es a fin de mes o a principio del otro mes, le digo. Silvio Arte anotó también. Bueno, vamos a ver, Anonymous. Ya tenemos. Anonymous Top. Ocho son. Ahora tenemos ocho. Son ocho los monos. Yoelo, son nueve. Y Yoelo fue el que ganó la membresía de febrero. ¿Ah, sí? Sí, sí, hoy la mandé. Porque hoy me reintegré y lo primero que hice fue mandar la de Yoelo y la de paquete táctico. Bien, ¿y se puede anotar de nuevo para el sorteo de marzo? Y la otra va a ser al otro mes, o sea que sí. ¿Por qué no? Bueno, Rielo, entonces ahora tenemos nueve. ¿Alguien más? ¿Alguien más a la una? Dice que es Mr. Bean para los amigos. Dice que es Callalito. Mr. Bean. Se activa ahora en febrero y dura un mes, ¿no? En marzo, perdón. La de febrero se activa en marzo. Recién hoy, recién hoy, este... No, a Yoelo, dije Yoelo, no, me equivoqué. Que hoy mandé, claro, Yoelo no fue el que ganó. El que ganó fue otro amigo. Me confundí el nombre. Ah, no, Yoelo 1, ¿puede ser? Sí, 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 sí. Claro, lo confundí porque decía Yoelo 08, está bien. Yo gané, dice, sí. Es verdad. Espero haberlo escrito bien. De Perú, Yoelo. Espero haberlo anotado bien el nombre. Bueno, próximos anotados a la 1, últimos anotados a las 2, últimos anotados a las 3. Te voy pasando, entonces, la lista de anotados. Pero nadie más se anotó, así que ahí va la lista. Son 9, no son 8 los monos, son 9. 9, ok. Fíjense que los nombres estén bien escritos, eso es importante, ok. Vamos a ir a la página de sorteos. Ahí, como ven, está todo en blanco. Y, no sé por qué no se ve, pero se debería ver. Está todo en negro, no todo en blanco. Tenés razón. Se va a ver todo en blanco ahora en un ratito. Miren un poco, no me griten. Ahí está. Ahí está la página. Ok, o sea, vuelvo a nombrar, para que no se me olviden. Tenemos ese, William74, Costa del Este, Ranzo101, Hugo1981, Masterchefacu, Matías Guerra, Rielos, SilvioA y Iobelo1. ¿Está bien? Está bien. No hay protestos, no hay protestos, nada. Nada. Bueno. A la 1, a las 2. Esperen un poquito, no se anota nada. Vamos arriba. ¿Salgo? ¿Sale con fritas? ¿Apreto el sorteo? Sí. Dale. ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Rielos! ¡Opa! ¡Felicidades! Te das cuenta, hoy vino y hoy ganó, eh. Desde Alemania llega Rielos. Dice Marama Gómez Pardo. A ver, ¿qué dice? Me voy a dormir mañana, debo levantarme temprano. Tengo que cortar el pasto, después pasear el perro, cargar crédito al celular, debo sacar fotocopias y comprar hojas oficio para imprimir un trabajo y comprar hojas oficio para imprimir un trabajo y conseguir una carpeta con ganchitos para presentar un informe. Después tengo que instalar Linux con doble boot con Windows en la computadora. No, muy fuerte. No, muy fuerte. Todo eso. Todo eso. Todo eso en mañana. Bueno, feliz y suerte. Que descanse, compañero. Descanse. Suerte con el Linux, Marama Gómez Pardo. Suertudo el pana, dice Anonymous Top. Y fue todo transparente. Bueno, al principio era negro, después fue blanco. Opa, está escribiendo en alemán. Danke es gracias. Eso sé. El resto ya no. Voy a ver en el traductor a ver qué quiso poner. ¿Y sale o no sale el bullet? Sale sí. Sale o no sale. Vamos arriba. Muchas gracias, dice. Y después dice... Itch es yo. También sé. Después no sé mucho más. Te quiero. Ay, amoroso. Mi papá era profesor de alemán. Lilósofo dice... Al principio era negro, luego frío blanco. Frase de Now. Bienvenido, estimado. Bienvenido. Me parece que tu indicador de seguidores está bien. Dice 2886, ¿puede ser? No sé, porque me pareció que había venido más gente. Pero bueno, puede ser... No, se hicieron dos seguidores hoy. Dos seguidores y una suscriptora. Una suscriptora medio rayada. Sí, sí, más o menos, mirá. Ahí está. Bueno, gente, seguidores, háganse seguidores para así se enteran cuando estamos en vivo. Ahí va. El próximo viernes va a haber un sorteo de una membresía. ¿Qué membresía? ¿Cuándo? El próximo viernes. Platino, por supuesto. Platino, no se la pierdan. Claro. Por supuesto. Vamos agrandando los premios. Bueno, seis minutos, ¿eh? Para el bullet. Dice Rielos que soy muy malo en el bullet. Me pongo muy nervioso. Suele pasar. Bueno, ahora vas a tener un mes de membresía ahora para practicar mucho bullet. Exacto. A partir de abril. Aclaro. Esto no es que le pongo la membresía y ya mañana tiene la membresía. No, entonces el sorteo que se hace es para el mes de abril. Ah, y está preguntando. ¿Cuándo recibe su regalo? En abril. En abril. Perfecto. En abril. No abandones la cuenta. La vez pasada me pasó que fui a dar una membresía de regalo y el muchacho hacía un mes que no se conectaba. Ah, qué lástima. Le mandé mensaje y no me contestó. Igual esperé una semana y no hubo caso. Miré la cuenta y seguía. ¿Viste cuando la abandonas? Ah. Dije, qué lástima. Sí, sí. Bueno, se sumó Rielos, eh. Se sumó Isa, Benjamín, Rielos y Oelio. Uno. Que va a estar aquí 100%, dice. Mira ahí. Mientras no me baneen por tramposo. Vos seguís haciéndolo así que no lo venís haciendo mal. Nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta. Está bueno poner un motor en un bullet, ¿no? Hay que ser un ave. No sé cómo se puede hacer trampa con un motor en un bullet. Muy difícil. En los bullets se ven los pingos, entonces. Muy complicado en un bullet hacer trampa. Mirame que te enseño, me dice. Son patales, ¿eh? Sí. Te das cuenta, ¿no? Sí. ¿Cómo dice el dicho? Yo los cría y ellos se juntan. Totalmente. Estoy avisando a los amigos que se anoten. Porque después dicen, no me avisaste, no me avisaste. A ver, voy a entrar yo. A ver cuánta gente anotada hay. Tenemos el mínimo. Tenemos cuatro. El mínimo disponible. O sea que empieza. Sí, con cuatro empieza. Bien. Entonces no me anoto. Y las cuatro. Ah, no. Casi cuatro. Cinco, no. Tres banderas. Opa. Se anotó dama encerrada también. Ah, ahora sí. Dama encerrada que empezó la cuenta hoy, me dijeron. Sí. Se anotó Ricarducho. Ya son seis jugadores. Opa. A mí Ricarducho no me aparece todavía. Está más lenta la cosa. Bien ríelos. Está calentito bien ríelos, ¿eh? Calentito a los panchos. No, no es así. O no desconfíéis, hijo mío. A ver qué me manda Uruguayito. La gente es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Eso dice la ley. Exactamente. Me mandó Uruguayito, me mandó un videíto, pero no me da el tiempo de compartirlo. Qué lástima. Uy, mirá quién se anotó el número dos. Atención. Atención, ¿eh? Opa, Lorenzo. Sí. Atención con Lorenzo. Atención. ¿Qué diferencia que tenés, Isa, de Elo? Entre el Bullet y el Blix. No jugás mucho Bullet. Debe ser por eso. Bueno, ¿cuántos somos ahora? ¿Siete? ¿Siete? Atención con Lorenzo, Isa, Benjamín, Rielos, Ricarducho y Oileo. Ocho. Se agregó Ojo tu rey. Bienvenido. Empieza en 1 con 45, 44, 43, 42. Rielos está sacado. Parece que es a las 3 de la mañana allá en Alemania. No, Pite Elo. Dionisio, Dionisio Pinzón. Sí, juega bastante bien, Dionisio. No sé si querés decirlo vos en el chat, tía. Lo que dijo Rielos. Sí, consigue chetear en un bullet, le regalo suscripción, diamante para toda la vida y le abanico en su cuarto como esclavo. Y lleva tres cervezas Haynes. Ojo tu rey, ¿eh? Ojo tu rey. Uruguayito se sumó a la fiesta. ¿En qué ciudad estás, Kayali? Dice Isa que le gusta de tequila con limón. Opa. Nueve jugadores. No sé si la probaste vos, tía. La tequila con limón. ¿Qué cosa? Tequila con limón. Probé tequila con limón. No es de mi agrado mucho. O sea, no me gusta mucho el alcohol. Pero si voy a tomar tequila, lo voy a tomar con sangrita. No con limón. Soy del norte, no del sur. Bueno, a Particuli se sumó a la fiesta, ¿eh? Atención. Opa. No lo habíamos visto todavía en la noche de hoy. Bienvenido. Se arma aliado. Vamos a ver, Isa, cómo estás en el bule, Isa. Porque tu elo es mentiroso, ¿eh? Nos engañás con tu elo. Vos, Riero, ¿sabés cómo le dicen a las salchichas acá en Uruguay? No, ¿cómo lo vas a ver? No tiene padres o abuelos uruguayos. Ajá. A ver si sabe cómo le dicen a las salchichas acá en Uruguay. Bueno, arranqué. Se salió del torneo. ¿Quién se salió del torneo? Bueno, estoy viendo a Dionisio. Estoy viendo a Dionisio y a Lorenzo, ¿eh? Que están jugando ahí una especie de Tromposki. Ahora pasó un gambito de dama. Bueno, sí, están jugando un ataque torre. Perdón, dije Tromposki, pero es un ataque torre. Muy rápido esto, chiquilines, ¿eh? Los alfiles los patea con los peones. ¿Lo pateará con B5? Lo patea, pero el alfil se endereza por C2. Vuelve a su hogar, es alfil. La dama se puede colocar armando la maquinita, que nunca es mala. Y las negras acá la pregunta del millón. ¿Van a hacer el ataque de la minoría con B4? Porque si no, se quedan sin juego, ¿eh? Cuidado. Las negras tienen que conseguir contrajuego por la columna B. Porque si no, las blancas van a armar la maquinita. ¡Rompen el centro! ¡Qué bueno! No les importa quedar con el peón aislado. Acá las negras pueden ahora armar ellas la maquinita, ¿no? Pueden jugar alfil C7. Alfil G4. Buena jugada de Lorenzo, que clava el caballo. Interroga. Evita. Las blancas pueden jugar dama de 3, quizás. Amenazando alfil por F6. Que sería un lance barato. Torre 1. Toca al alfilcito. Toca al alfilcito. Cuidado. ¿Dónde va, muchacho? Nada, defiende. Ojo, las blancas pueden armar la maquinita, ¿eh? ¡Ojo! Dionisio no sé qué está esperando. Acuérdense que es dos minutos con un segundo de incremento. Alfil G3 pide cambio a delfiles, ¿eh? Pide cambio. No quiso jugar alfil por F3. Le cambia la torre. Endereza a la dama. Le van a comer el alfil. La dama negra ahora se tiene que activar. Y darle lugar a la torre. Las blancas se van a quedar... Si arma la maquinita... Ojo, que después el caballo se va a la casilla de 4, ¿eh? Arma la maquinita, pero ya el caballo ahora ya no está siendo atacado. No hay problema ninguno. Es más... Caballo de 4. Jugada activa, que las he visto. Lo que pasa es que ahora el caballo puede entrar con ganancia de tiempo. Y cuidado que estas dos piezas están para la foto, ¿eh? Están para la foto. Torre 1. Clava a la dama. Clava a la damisela. Ahí clava al caballo, perdón, que está la damisela por detrás. El negro, ¿qué puede hacer? No puede jugar al fin por caballo o por peón, ¿eh? Cuidado. Sacará a la dama de su casilla. No la puede llevar a D7, la saca. Ojo, se dejó este peoncito, ¿eh? Se dejó el peoncito de D5 que toca al caballo y toca a la torre. Grave error. Error que pierde pieza. Lorenzo pierde pieza porque el que dos ataca, uno se come. Y es el principio o el fin. Le van a comer el caballito. Cuando. Veo, veo, veo. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Le comen, por supuesto. Le están comiendo ahí. No hay salvación. Esta posición es pieza de menos. No se puede piratear porque no es a finish. No se puede piratear porque no es a finish. Esto es con incremento. Frank Fruiter. Arriba los panchos. Otro panchonelo. ¿Te acusatea? Sí. Reclame de otro Nelo. Mi comentario viene porque Rielos dijo que es de Frankfurt. Bueno, se había dejado el alfil ahí. Se dejó el alfil. La dama puede entrar con premio al H7. Pero después no se ve claro qué pasa. La verdad que la torre también puede pasar al ataque. El caballo también. La dama va a entrar por H7 con dolores recíprocos. Problema Houston. No puede ir a E7 porque ahí mate 2. Va G6. No le queda más remedio que defenderse. Y va a perder otro peoncito, ¿no? Lorenzo tratando de sobrevivir. Pero su posición con pieza de menos. Le tocan el alfil, el peón. El alfil puede venir a tocar los peoncitos de esto acá. Juega el cambio. Liquidación total de la posición, ¿eh? Está cayendo toda la fruta. Y de inicio se va a llevar el punto. Cuando ya veo que tiene muchos puntos en el torneo, ¿eh? Ojo, ojo con Rielos. Rielos venía hablando, hablando, hablando. Mirá quién va primero, tía. Sí, sí, ya vi, ya vi. Al que se pone nervioso en los bullets. Sí, sí, ya lo vi. Mirá el señor nervioso. Y encima habla por el chat. No sé cómo hace todo junto. Ah, el señor Pulpo. Es un Benjamín mejorado. Sí. Al único que había visto que hiciera eso era Benjamín. Benjamín tiene como 14 partidas a la vez jugando de esas que son de días. No sé, o 20. Doble PC, dice. Acá me manda un amigo de un alumno, le mandé que, digo, dale, jugá al torneo, no sé qué, le mandé la información. Y me manda una fotito tomándose unos whizz cachos, el tipo. Ah. Le digo que... Así. Después dicen, ah, ¿por qué no llego a maestro? Dicen después. Bueno, me lo están correteando a Lorenzo. Le van a dar mate en dos. Ahí está. Bueno, decidió abandonar, obviamente. Y, atención, que consigo apuntó Rielo, está pegando. Y dama encerrada también, ¿eh? Dama encerrada que está jugando con Uruguayito. Cuidado, ¿eh? Acá se marcan los pingos. Acá se ven los pingos en la cancha, ¿eh? El bule, no. No es para cualquiera el bule. Dice, la conversa, la conversa parece un 5 de Peñarol. Esto y el fútbol, cómo llama la gente, ¿no? A nosotros nos sacaron el técnico y nos pusieron otro. Anda. Veremos, veremos qué pasa, porque la verdad... Bueno, ya sacaron al técnico y ya pusieron a otro. Ay, te digo que... ¿Hay algo peor que ser director, directivo de un club? ¿Directivo o director técnico? No, directivo, porque son unos hijos de cuca. Porque hay que tener satisfía, ¿eh? Para decir, no, este técnico no sirve. Pero, ¿qué pasó? Si Defensor le ganó a Peñarol. Sí, pero perdió el otro día. ¿Con quién fue que perdió? Ya ni me acuerdo. Un desastre, lo mío. Ya te digo. Ya te digo. Creo que fue con Wander, si no me equivoco. Ah, puede ser. Wander anda bien, me parece. A ver... Eh... El último... Lo dejaron en tablas, ¿eh? Dejaron en tablas. Con Wander. Ah, con Wander. Sí. Y ahí fue que rajaron al técnico. Porque la vez anterior había... No, que no le ganó a nadie. Mirá, los cuatro primeros partidos. Defensor cero, Liverpool tres. Peñarol cero. Ah, no. Ahí sí le ganó a Peñarol. Pero perdió con Liverpool, con Torque y con Wander. Y ahí marchó el técnico. Ahora le pusieron a Eduardo Mario Acevedo. Me gustó porque dijiste Torque con cierta forma diferente a hablar. Como diciendo, hay que perder con el Torque. No, aparte hubo un problema. No tengo muy claro qué. Pero sé que hubo alguna... Alguna imagen, no sé si fue una bandera o qué. Que mostraron los de Defensor que ofendía a los de Torque. Y salió el club a pedir disculpas. Que Defensor no hace eso. Y que fue... Que a los responsables los iban a sacar del club y cosas así. No sé bien qué fue lo que pasó. Pero... Qué fue lo que decía la bandera, no sé. Pero sé que se dio esa situación. Defensor es un club que defiende mucho la ética y el respeto por los rivales. A veces demasiado porque ni cantamos en el estadio. Todos calladitos. Una vez fui a ver un partido de Defensor con Fénix. Había tres hinchas de Fénix, yo creo. Y cantaban más fuerte los tres hinchas de Fénix que toda la tribuna de Defensor. Qué fuerte. Sí, sí. La gente de Defensor somos muy calladitos en las tribunas. Bueno, Sebastián Cor tomándose tu tiempo para no dejar ahogado a Arrielos, ¿eh? Sin apuro. Va acomodando a las piezas. Tiene un minuto en el reloj. Y dio el mate. Bien. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Isa, a ver cómo va Isa. Isa jugó solo una partida hasta el momento. Isa que va de piezas negras. Creo que voy a girar el tablero, no sé por qué se me pone así. Ja, ¿qué te digo? Fénix dando jaques. Rielos, me parece que lo que se te fue, que se te colgó el módulo, ¿no? Que se te corrió el ratón. El otro día estaba dando una clase y quería hacerle una flechita para mostrarle no sé qué con la columna a un alumno. Y me dice, pero profe, la otra vez te pasó lo mismo. Y con ese mouse jugás al ajedrez, me dice. Y le digo, sí, soy un desastre. Digo, lo que pasa es que este mouse solamente tiene 15 años, le digo. Y dice, no, no puede ser, te voy a hacer mi regalo de cumpleaños, me dijo. Y me regaló un mouse. Tengo un señor mouse ahora, tía. No te imaginás. Mostralo, mostralo. Se puede ver, creo. A ver. Qué lindo. Tiene lucecitas por todos lados, miren. Miren estos. ¿Cómo se llama esta G? Logitech. Logitech. Un hermoso regalo del amigo, del alumno Santiago. Ahora sí, si me cuelgo piezas es de burro. No por culpa del mouse. Dice Joey lo que ya aprendió a hacer pre-move. ¡Opa! Bien ahí. Bien ahí. Bueno, Lorenzo ahí peleándola. Pero tiene difícil este final, ¿eh? Tiene difícil porque esos peones vienen como bólidos. Vienen como bólidos. Ojo que esos peones vienen como bólidos. El rey llegó justito a tiempo. Uy, 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 uy. Esos peones, qué infierno que son esos peones. Bueno, torre por peón era tablas, ¿eh? ¡Oh! Bueno, esto es tabla también. Esto es tabla también. Se salvó Lorenzo, ¿eh? Se salvó Lorenzo. Creo que perdía en ese final de peones contra el rey. Contra el rey a torre. Y es ahí tratando de marearlo a Lorenzo. Pero al final decide hacer tablas, ¿no? Ahí está tomándose su tiempo. Esos peones casi le ganan a Lorenzo. No sé si vieron la carrera de peones. En un momento dado, acá jugó F2 y esto es tablas. Pero si juega G2, ¿qué hacen las blancas? No pueden mover la torre. Y si mueven el rey, traen a la torre y bueno, ya está. Lo que es el apuro de tiempo, ¿no? Y en esta posición, hasta acá iba todo bien. Y acá se equivoca porque viene G2 y contra torre G1 o torre para donde fuera viene el rey F3, ¿no? Y otra vez pasa para acá y ahí la torre queda encerradita. Viene F3, F2 y gana. Este, qué difíciles son los finales. Qué difíciles. Se salvó Lorenzo. De que esos peones no le pasaran por arriba. Tremendo. A ver. No sé por qué me está poniendo siempre el tablero del lado de las negras. Bueno, ¿qué pasa acá con Ricarducci y Benjamín? ¿Qué pasa? Opa, otra vez lo mismo. Lo había puesto bien, entonces. ¿Qué pasa con Benjamín y Ricarducci? A ver. ¿Qué pasa en esta posición? ¿Cómo estamos de material? Material. El negro. Bueno, están iguales en material. El negro tiene sus pernes doblados en la columna F. Pero. Por lo demás parece una posición bastante normal. Capaz que las blancas. En cualquier momento deberían sacar ese taballo de B1 que está comiendo pasto. Ahí quieren cambiar caballitos. Un caballo de 6. Ataca el peón de D2, eh. Cuidado que ataca el peón de D2. Cuidado que al fin puede quedar encerrado con F13, eh. Ojo. Ojo que se puede venir un F13 en cualquier momento. Y se amenazaría a torre H4 en cualquier momento. Cuidado. Bueno. Buena precaución. Sácalo al fil. Sácalo al fil. Antes que lo encierren. Dice. Dice que tiene 3 reinas. No sé si a favor o en contra. ¿Qué decís vos? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Tiene razón. Tienes 3 dama. Contra MR Velo. Contra el tío Marcelo. 3 dama. Hace tiempo que no había una partida con 3 dama. ¿Cómo será cuando pongan 9 reinas como la película? Hola. Tienes 3 dama. 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 Parece que la negra está el mejor, ¿no? Pero le van a atacar ese peoncito. Kamal 1728 te ha desafiado 3 minutos evaluada. Kamal. Qué grande, Kamal. Gracias por el desafío, amigo. Pero estoy en vivo. 9 reinas del mismo color es el máximo teórico. Exacto. Correcto. Bueno, dama encerrada va primero, ¿eh? Cuidado. Cuidado que dama encerrada va primero. No sé si viste, tía. Sí, veo. Mirá, mirá el Sebastián Cor. Con pieza de Vestagia. Ya está asalado Sebastián Cor. Atención. Opa, ¿se acordaron? Qué grande. Cristian NG14. Nuevo seguidor, ¿eh? Bien, bienvenido. Vamos arriba. Cerro, cerro. Que cumplimos 100 años este año. Alguien me había hecho una pregunta de cerro y dije, ah, después la contesté y se me pasó. Sí, preguntó si te daban importe. ¿Cómo fue? Corte. Si los de cerro te daban bola con el ajedrez. Se le fue Pepe. Sebastián se durmió en los laureles. Sí, claro. El ajedrez es uno de los deportes del club atlético cerro. Como el atletismo, como el voceo, como el fútbol y otros deportes más que seguro que me estoy olvidando. Ah, el atletismo lo dije, ¿no? Sí. Bueno, en voceadores cerro siempre ha tenido muy buenos voceadores, ¿eh? Se le dio vuelta la partida al ceba. El amigo Liobeleo se le fue un peoncito. Quiero saber cómo se le fue el peoncito de eso. ¿En qué momento se le fue el peón? ¿En qué momento se le fue el peón de los laureles? Busca el ahogado, ¿eh? Busca el ahogado. Busca el ahogado. Cuidado, ¿eh? Cuidadín. Está buscando el ahogado el ceba. Está buscando el ahogado, pero el amigo Liobeleo no... Esa es mi especialidad. Esa es. Ahí, por ejemplo, si Juan Vecico era ahogado, ¿eh? Ahora ya no, por supuesto, sacó la dama. Está dando mucha vuelta con la dama, no entiendo. Está cerrando a poquito. Saca la dama para no darle respiro. ¡Lo dejó ahogado! ¿Lo estás viendo, tía? Sí, claro. ¿Sabés lo que pasó? La dama, el rey, le oculta la casilla a siete. Y se olvida que cuando mueve el rey, la casilla a siete queda. Claro. Pero yo estaba totalmente ganado el cebada, Cor. Para poco. Acá, mirá. Esto empieza de más. Pero juega muy rápido y se olvida de comer el peón. Comió automáticamente el peón de H4 y se fue de PP. ¡Tremendo! ¡Critian! Hola, soy nuevo. ¿Vieron la sesión del... Eh, eh, eh. ¿La sesión del...? Uy, me mató. Es que me estás tardando. ¡Visa! Del visa. ¿De qué será? Hacer pre-move hace daño, dice Yuelo. ¡Cierto! ¡Cierto! ¡Es cierto! ¡Es cierto! Bueno. Interesante el final, ¿eh? ¿Cómo se aprende esto al final? A ver, que se playe un poquito más el amigo nuevo porque no entendí. Bien. Trece jugadores, ¿eh? Trece jugadores y va primero Dama encerrada con once. Rielo lleva diez. Uruguayito ocho. Dilicio me hizo un siete, igual que Benjamín. Y... ¿Quién más? Y a Particulis no está jugando. Voy a ver a MR Bailoctos. Ojo a tu rey que está con MR Bailoctos. ¡Uy! Justo se puso para la foto. Justo se puso para la foto. Tendría que ser tablas este final, ¿eh? Este final... Bueno. Justo movió el rey mal. Tenía que poner el rey en F6. Y lo puso este otro lado y se le fue el final. Y ahí está. Ganar blanco. ¡Qué difíciles son los finales! ¡Maldas! Fíjense. La forma de parar donde estaba acá. Acá... La posición... En esta situación... En esta posición... Juega rey H6... Y le juegan ese y pierde. Pero... Al parecer, si el alfil se queda en esta diagonal, por ejemplo, alfil A3 o alfil C5, podría ser. El tema es que después de E6, el rey va a la casilla F6. Entonces, si avanza el peón E, se lo comen. Si avanza el peón G, se lo comen. Y si avanza el peón H, se lo comen. Si se mueve el rey atacándole alfil, movemos el alfil. Y nada. No pasa nada. Porque el rey si viene acá, perdemos un tiempo de alfil. Por ejemplo, acá. Y está todo controlado. Por eso decía, rey F6, era tablas. Qué difícil son los finales. Increíble. Sí. Es como el básquetbol. Se da vuelta en dos segundos. Sí. Tal cual. Muy difícil de seguir. A ver cómo va Isa. Ojo tu rey. Opa. ¿Estás jugando dos pesos pesados? Ojo. Ojo con Isa. Concuerdo y todo. Ojo Isa. Che, ahí no había uno. Cómo fue esto. ¿Qué pasó con la dama? ¿Qué pasó con la dama blanca? Me devoré. ¿En qué momento desapareció la dama blanca? De ojo tu rey. Que no vi. A ver. Che, está linda la partida. Estaba diciendo yo. Viste que me decía, qué linda la partida. Y de repente veo y digo, pero la dama blanca, ¿dónde está? Ah, puso la dama en G4 y no se dio cuenta que Isa le comía con el alfil. Además, yo estaba analizando la posición y decía, pero está mejor el blanco. Y no, era que le faltaba la dama. Claro, le sobran piezas menores, pero le falta una dama. Así no vale vos. No me engañes. Bueno. ¿A quién tenemos para ver? Vamos a ver a Sebastián que hace rato, a Dionisio que hace rato no lo vemos. A Dionisio con Sebastián. Uy, uy, uy. Bueno, mucha ventaja de las blancas, ¿no? Y ahí le van a jugar dama G8, le van a jugar torre F8, el rey va a salir a pasear, dama D5 y mate. Ah, no, no puso dar mate. Dama D5 y la mate. Pregunta Rielos. Rielos, Rielos. Si Magnus es el de los mejores en los finales, que la partida con Nepo fue increíble, dice Cristian. Carson es bueno en todo lo que quieras. Eso iba a decir yo. ¿Hay algo en lo que no sea bueno? Hasta el modelar es nuevo, es bueno. Sí. El modelaje es nuevo también, es bueno. ¿Ves cómo busca el ahogado negro? Pero tal, que pasa el tiempo en el A7, le van a dar mate en A3 o en B3. No en A3. Para jugar al fútbol parece que es bueno. Hasta para el fútbol es bueno, increíble. Es una máquina el Magnus. ¿Ves a ver Sebastián cómo se envició? Busca el ahogado, mirá, mirá, mirá. Ah, sí, es de los míos, ya te dije. Bueno, ahí dama te fue un poco, ¿no? Y enicio. Bueno, puede ser que justo cuando el rey esté en A7, corone. Ah, está, coronó con jaque. Porque si el rey debería estar en A7, si coronaba el ahogado. Dije, está, sería la última chance que tiene. Este, Ulf Andersen, Ulf Andersen, perdón, era un buen jugador de finales. Smilov era otro gran jugador de finales. Eh, Rubiste, era muy buen jugador de finales de torre. Tiene finales de torre espectaculares. Eh, de los nuevos, lo que pasa es, hablar de los nuevos ahora es decir que todas las posiciones las juegan bien. Eh, porque, por algo llegan al top. Este, cualquiera de estos tipos que llegó a 2700 son buenos en todas las fases del juego. Este, lo que pasa es que, claro, Karsen sobresale más por el hecho de que uno tiene más visión sobre ese jugador. Pero, jugadores históricos como los que nombré. Este, bueno, mismo Karpov. Era muy buen finalista. Eh, antes uno podía decir, tal maestro es especialista en tal cosa. O sea, hoy en día todos los maestros, los grandes maestros son especialistas en todo. Es todo. Todo lo que uno pueda pensar, sí, son buenos. Chao. Es otra, otra generación. Otra forma de, de entrenamiento. Bueno, Rielos, bobo, Rielos. Está usando el PC, bobo, Rielos. Lo jale. Va primero, Rielos. Pero bueno. Larga el módulo, Rielos. Larga el módulo. Larga la cerveza. Che, Uruguayito está jugando con Isa, eh. Uruguayito que tiene un mochuelito de más. Tiene un mochuelito de más. Está tratando de imponer su mochuelo contra Isa, eh. Cristian dice que Bobby Fischer era especialista en hacer sacrificios. Bobby Fischer era especialista en aceptar sacrificios. Es increíble, porque Fischer cuando se comió un peón era porque... Porque ganaba, bueno, se nos colpó una pieza Uruguayito después de alfiles del aire. Y ahora pasó a tener pieza de menos. Voy a empezar a tomar... Qué grande. El duelo está entre Rielos, Dama Encerrada, Isa, Tomasini. A ver. Esos tres. Son los que pueden llegar, pero Uruguayito también tiene 10 puntos. Tiene 10, todavía sí. Todavía queda tiempo. Sí, lo que pasa es que Ojo, Turrey y Uruguayito no están jugando con... No están encendidas llamas. Claro. No están jugando con Handicap. Ojo, atención, Rielos 16, pero no está jugando. Y Dama Encerrada no está jugando en este momento, me parece. A ver. Opa, se sumó Takuabé. Takuabé se había sumado. Bienvenido, Takuabé. Se había sumado al torneo, no lo había visto. Eso dice... ¿Por qué no me mirás jugar, me motivás, me dice? Ojo, si gana Isa, en este momento, Isa tiene ventajita. Si Isa gana, te pasa. No, te alcanza, te alcanza. Quedan dos minutos, eh. Esto puede pasar cualquier cosa. Rielos 16, Dama Encerrada 15, Isa 12, Diosdicio 10. Como me parece que está entre los tres primeros, eh. Isa creo que tiene más oportunidad porque está jugando. Cuando falta un minuto y medio, eh. Dice más ojo. Gorriela está súper despierto. ¿Cómo hace para estar despierto? Yo a las 4 de la mañana no existo. Lo que es darle una suscripción, una membresía de oro, ¿no? A los regalos, ¿no? Bueno, Torre H2. Torre H2 amenaza a Mate. Torre H2 amenaza a Mate en H1. Mate en H1. Mate en H1. Y a ver cómo quedó la tabla de posiciones. Atención. Isa 16 y Rielos 16. Pero Rielos está jugando. ¡Atenção! ¡Atenção, señores! Te queda en un minuto. Dionisio que está con problema de conexión, eh. Y ganó. ¡Rielos! Porque se le cayó la aguja a... 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 A dama encerrada, por lo que estoy viendo. Dije Dionisio y la dama encerrada. Se le cayó la aguja porque estaba sin conexión. Y Rielos... Bueno, no solamente tiene módulos, sino que encima hackea. ¿Entendés, tía? Hackeó a dama encerrada para ganarle por desconexión. Tremendo. Bueno, se está terminando, tía. La que se está terminando también es la tía, por lo que ves. Estoy acá, estoy acá. ¿Por qué decís que me termino? No, no, no. Acá estoy para despedirme. No sé cuándo termina. No sé cuánto falta. Faltan nueve segundos. Ocho. Siete. Seis. Opa. Vino, se ganó la membresía, se gana el torneo. No, no, no le quitamos más. No, no. No lo invitamos más a Rielos, vos. Chao, Rielos. Chao. Qué membresía ni qué membresía. No te queremos más, Rielos. Pasá el dato del módulo, Rielos. Está bueno ese módulo, ¿eh? Anda volando. Qué animalito de Dios, por Dios. Qué cosa bárbara. Muy fuerte el torneo, dice Isa. La verdad que sí. Estuviste ahí, Isa. Lo que pasa es que no... O sea, ¿qué pasa? Una cosa es cuando uno juega bien el ajedrez, pero contra la suerte. No se puede. Rielos. No solamente que ligó, sino que siguió ligando. Sí, totalmente. Increíble. Bueno. Bueno, estimado tía, ¿cuánto llevamos de Cucify? De Cucify. Dos horas. Dos horas y medio. Dos horas. Bueno, gente. Bueno. Muchas gracias por la compañía, tía. Muchas gracias a todos los compañeros. Pero vamos a terminar por hoy. El domingo de tarde estamos, ¿eh? Si ven en la agenda después, van a ver que el domingo estamos. Vamos a estar una hora y media. Y después de noche. Y después volveremos el martes. Así que nada. Muchas gracias a todos. Su palabra, tía. Bueno. Saludo. Buenas noches a todos. Buen fin de semana. Que pasen muy bien. Y bueno. Nos vemos en estas vueltas de la vida. En cualquier momento de la vida. Los dejo con la amiga Jess Marge. Bueno. En mi canal me pueden ver el lunes. Ahí voy a poner mi canal. Si eso pone mi canal o no pone nada. O solo tía. Te faltó el signo de admiración. Ya no veo nada. Bueno. Bueno, gente. Un abrazo grande. No sé por qué no te aparece tía Vicky. Porque me parece que era solo tía. Ahí está. Solo tía. Tía. Lunes y jueves a las 8. Chao, chao. Bueno.